Gracias por asistir a estas magníficas jornadas. Gracias a la Fundación VivoSano por invitarnos a participar. Para mí es un honor estar aquí al lado de estos dos pedazos de periodistas y divulgadores. Con uno comparto trabajo y con el otro estamos compartiendo nuestras jornadas. Espero que podamos hacer cosas juntos en el futuro, porque escuchar a Carlos es una delicia, como habéis visto, y es ver que está súper documentado en algo tan importante como es esto. Cuando nos invitaron a esta jornada yo decía, ¿pesticidas? Bueno, sí, pesticidas. Ya tenemos en el bufete, trabajamos con casos de personas con sensibilidad química, con personas con electrohipersensibilidad, fibromialgia, síndromes de fatiga crónica, personas intoxicadas también por metales pesados como el mercurio. Pero claro, yo digo, ¿pesticidas? Digo, si nosotros realmente ahora en el bufete estamos con los medicamentos, ¿no? Fijaros también, ¿no? El mundo de los medicamentos. Y vi y me interesó mucho que era una jornada que estaba preparada a nivel internacional. Era una semana que está en Inglaterra, está en Francia, y creo que ya empieza un movimiento con organizaciones como Greenpeace, Madre de la Tierra, etcétera. Organizaciones ecológicas y un poco menos sanitarias que empiezan a ver y a estudiar y a concienciar y divulgar el asunto de los químicos tóxicos, de los plaguicidas, de los pesticidas. Eso, bueno, me obligó un poco a plantear la jornada en términos de, un poco jurídicos, pero también para no aburriros también, de qué podemos hacer, qué granito de arena puede aportar nuestro proyecto, qué estamos haciendo ahora y, para nosotros, cómo enfocamos la batalla judicial e informativa en este asunto, sobre todo, pues para ir avanzando y mejorar la salud de las personas, la salud de nuestro planeta también. A partir de ahí, bueno, pues os tengo que hablar que para nosotros creemos que hemos encontrado un poco la piedra de toque jurídica para poder avanzar en este asunto. Y la hemos encontrado en esta piedra que también estamos utilizando en el mundo de los medicamentos, es decir, de las reacciones adversas a los medicamentos, ¿sabéis? Y quiero hacer un poco una similitud, el mundo de los medicamentos y el mundo de los pesticidas. Para nosotros lo importante es la información al ciudadano y que esa información al ciudadano se convierta en un derecho fundamental del ciudadano. Esto es muy importante porque no es lo mismo un derecho fundamental que un derecho que no es fundamental. Los cauces jurídicos, los cauces legales, los trámites, los procesos, son mucho más importantes si nosotros probamos que hay una lesión de un derecho fundamental. Para nosotros esta lesión del derecho fundamental debe ir a los tribunales y ahí está la batalla. Desde el bufete Almodóvar y Jara veréis un poco que vamos a hacer esta comparación farmacia con pesticidas porque es casi lo mismo. La farmacia ha logrado medicalizarnos, ha logrado entrar en el sistema sanitario de tal manera que es que han dominado todo el sistema sanitario. Vas al médico, medicamentos. No hay pruebas diagnósticas, no hay pruebas toxicológicas. Si hablamos un poco de pesticidas, esas pruebas necesarias, que luego hablaré más tarde, tampoco las hacen. Y es el medicamento el que ha triunfado sobre la formación de los médicos, sobre la cultura de la sociedad al medicamento, sin plantearnos ni siquiera los riesgos de los medicamentos. Cuando un medicamento tiene reacciones adversas, que la propia industria farmacéutica ya reconoce, lo pone en sus prospectos, pero que el médico no comunica al paciente, no comunica al ciudadano y por lo tanto vivimos un poco en esa epidemia medicamentosa que ya está entre las 10 causas de muerte más importantes en el mundo y esto con grandes estudios. El mundo de las reacciones adversas, el mundo de la medicina, donde hay algunos medicamentos efectivos y la mayoría no tantos y menos en todas las personas, este mundo de los medicamentos nos lleva a pensar en cómo, no cómo atacar, sino cómo defender los derechos del ciudadano que ha sufrido reacciones adversas, a veces no lo sabe y a veces sí lo sabe. De ahí, bueno, pues nos unimos en un proyecto conjunto, Miguel Jara, y un bufete que yo lo comencé con personas y miembros del Grupo Europeo de Derecho Farmacéutico, que llevábamos 10 años investigando el derecho a la información del ciudadano en salud, entre ellos la salud alimentaria y la salud medioambiental y la información en medicamentos. Nos unimos pues con el firme propósito de que cuando vas contra las farmacéuticas o cuando te planteas o dudas del sistema y encima tienes evidencias de que hay personas que sufren daños nosotros no podíamos litigar o ir solos contra una farmacéutica, contra una aseguradora y decidimos unirnos para, pues bueno, con un periodista y un abogado y un equipo de periodistas y un equipo de abogados, teníamos más fuerzas. Y esta es nuestra contribución a la defensa del derecho a la información del ciudadano en salud. De ahí creamos la web y como veis estamos trabajando y este es nuestro sistema, trabajamos con afectados y también con asociaciones con asociaciones de vacunas y con afectados en vacunas. Os explico esto porque luego es muy importante para el tema de los pesticidas a nivel jurídico. Estamos con temas como el tema de la Greal y contra el laboratorio Sanofi Aventis. Vamos también contra el laboratorio Classo. Vamos a empezar en los próximos meses una serie de demandas contra los laboratorios farmacéuticos. Tocamos casi a todos los grandes laboratorios farmacéuticos. También estamos con la vacuna del papiloma humano y veréis que también nos organizamos con una asociación. Es decir, tenemos una asociación y un equipo jurídico y periodístico. Veis ahí como nosotros intentamos presionar socialmente y presionar sobre todo en los juzgados y a nivel comunicación. Si no conseguimos, o este es nuestro granito de arena que ponemos, es que todos estos asuntos de salud, asuntos de contaminaciones medioambientales, de pesticidas, medicamentos, etcétera, donde hay una industria hiperpotente que ha dominado todo el sistema, donde la razón económica supera las razones propias de la integridad física, la moral, etcétera. Nosotros queremos unir equipos para llevar estos asuntos a los juzgados y tratar de conseguir sentencias. Sentencias y además de crear opinión pública. Creemos que es una de las maneras con las que nosotros podemos colaborar para provocar ese cambio en ese escenario de salud que debe ser nuevo. El ciudadano de este siglo necesita o necesitamos un nuevo cambio de escenario en salud y ese nuevo cambio de escenario en salud tiene que venir de la mano de la información, del derecho fundamental a la información en salud. No estamos solos. Toda nuestra filosofía de la información viene a partir del Grupo Europeo de Derecho Farmacéutico en el que yo estuve más de diez años colaborando y creando estas teorías. Iniciamos muchísimas propuestas a la Unión Europea y poco a poco vemos que en jornadas ya como estas que poco a poco va calando. Pero fijaros, llevamos diez años, diez años luchando, diez años para que poco a poco sea reconocido el derecho a la información terapéutica, el derecho a la información en biotecnología, el derecho a la información en genoma, el derecho a la información en salud medioambiental, en salud alimentaria, en educación en salud, en protección de datos personales, etc. Contamos también con un grupo de abogados que nos ayudan a litigar, a llevar, a ir específicamente al proceso ya que nos encontramos tanto en medicamentos como en otras industrias químicas, nos encontramos con los abogados de la industria, los abogados de las aseguradoras, ya que estos temas las aseguradoras tienen gran responsabilidad ya que son ellas las que pagan los daños, ya os diré luego por qué. Y bueno, también nos rodeamos con profesionales médicos porque en temas de salud y daños los profesionales médicos son, para nosotros, los integramos en el mismo equipo, igual que integramos a periodistas, abogados, integramos también a profesionales médicos. Tenemos convenios, por ejemplo, con la Universidad de Alcalá, estamos tratando de tener convenios con la Universidad de Girona, la Universidad de Alicante, que nos ayuden a que la demanda judicial que hacemos sea más creíble por un juez. Es decir, los jueces creen mucho en este tipo de instituciones públicas más que en otros médicos más privados, por mucho que los médicos privados estén muy formados. Esa es la realidad. Y bueno, yo tengo que contar la realidad. Los jueces de estos temas saben muy poco, no saben casi nada. Entonces, nos enfrentamos a estudios, nosotros planteamos muchos estudios, es lo que decía Carlos, planteamos muchos estudios, llega la industria y te plantea otro que te lo tumba, por así decirlo, y el juez ya no sabe por dónde ir y entonces no puede establecer relaciones de causalidad. Y ese es un problema con el que nos encontramos, pero bueno, tratamos de combatirlo con la intención de que universidades públicas, instituciones públicas, nos ayuden en esta lucha. Trabajamos con asociaciones tipo mercuriado, ya sabéis todo el tema de las amalgamas dentales, el tema del mercurio en la alimentación, el tema del mercurio en aguas, que está provocando muchísimos daños y personas con grandes intoxicaciones del mercurio que les causa muchísimo daño a su salud, mucho daño funcional, orgánico, a nivel mental. Y estamos con ellos ayudándoles a que consigan incapacidades, a que se les reconozca ese derecho a la información, ya que el mercurio está reconocido que a la hora, por ejemplo, en las amalgamas, a la hora de removerlo, reconocido por los propios consejos de dentistas o de odontólogos, estamos intentando ayudarles a que se reconozca el derecho a la información que nunca se dio información cuando te ponen unas amalgamas dentales de mercurio. Pues por lo menos tratamos de que se reconozca esa lesión de ese derecho fundamental. Trabajamos también con el Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud, que lleva nuestra misma filosofía de la información, pues la lleva a Iberoamérica. Y bueno, pues trabajamos también con la Fundación VivoSano. Y esto es quien somos un poco el bufete de Almodajar y con quién colaboramos y cuál es nuestra intención a la hora de enfrentarnos y a la hora de iniciar este asunto. Yo los pesticidas los equiparo mucho con la industria del medicamento porque tienen muchas similitudes. La industria del medicamento ya es mucho más madura en cuanto al reconocimiento de daños y demás. Aunque he de deciros que nos cuesta muchísimo imaginaros con los pesticidas. ¿Cómo podemos llevar a los juzgados? ¿Cómo podemos ayudar a ese cambio? Si con los medicamentos, como os digo, niegan hasta que un medicamento tiene reacciones adversas, nos estamos encontrando, como por ejemplo con la vacuna del papiloma, que la propia Administración niega la relación de causalidad vacuna-daño cuando hay niñas o menores que han tenido esa reacción a los 10 minutos, 15, un día. Es decir, ¿cómo me negáis esto? Pues si ya me lo negáis y el propio laboratorio lo pone en el prospecto y en la ficha técnica, me lo estáis negando. Nos están poniendo muchas trabas. Hay muchos intereses económicos. Eso en un ambiente como es el medicamento. Imaginaros con la industria de los pesticidas o la industria de los plaguicidas. ¿Cómo podemos llevarles a los juzgados? ¿Cómo podemos demostrar que una persona con sensibilidad química, fatiga crónica, con disfunción eléctil, con algún tipo de cáncer reconocido por algún tóxico químico, cómo podemos llevarles a los juzgados, cómo podemos hacer que nos reconozcan una indemnización por daños y perjuicios y cómo podemos hacer que se nos reconozca esa lesión a ese derecho fundamental a la información en salud? Pues es muy difícil porque la industria no va a ceder. La industria va a seguir porque además tiene unas aseguradoras. Daros cuenta que aquí los agentes en plaguicidas están, por ejemplo, agricultores, estamos los consumidores, estamos los productores, por ejemplo, de carne, están los productores de cosméticos, están, imaginamos, todas las industrias alrededor de que utilizan pesticidas o que el pesticida puede llegar a nuestro cuerpo, toda la cadena de ese pesticida. Vamos a ver, hay un daño. ¿Contra quién vamos? Eso es lo primero que nos tenemos que plantear. ¿Vamos contra la industria? Pues sí. ¿Por qué? Porque son la fuente de la información. Para nosotros el cambio de escenario en salud, incluso el cambio de escenario social, económico, aunque parezca muy ilusorio, pero es hacia donde tenemos que ir, creemos que es que el ciudadano tiene que luchar por su derecho a la información, por un derecho a la información en salud, por un derecho a la información en alimentos, por un derecho a la información en medio ambiente, que incluimos derecho a la información en los tóxicos químicos que lleve cada producto. Y ese derecho tiene que ser un derecho fundamental del ciudadano. Si no, no vamos a provocar el cambio. ¿Por qué no vamos a provocar el cambio? Porque la industria, a lo mejor, si logras probar que tu enfermedad es por causa de un tóxico químico, o de un plaguicida, vale, lo logras probar, como luego veremos algún caso, muy bien, lo pruebas y te indemnizan. Para ellos, imaginaros, que supone indemnizar unas indemnizaciones que no son tampoco demasiado abultadas. Indemnizan y muy bien, y ya está. Pero no hay cambio. Sin embargo, si entramos al derecho fundamental a la información en salud, como una lesión de ese derecho, sí que provocamos el cambio. Y os digo por qué. Porque entramos a valorar la culpa. Cuando mis compañeros, por ejemplo, abogados, yo no sé si es por desconocimiento o por facilidad, enfocan estos asuntos de una manera, desde las leyes de productos de consumidores y usuarios, leyes de productos efectuosos, leyes de consumidores y usuarios, sonada, no, las leyes de consumidores que nos protegen. Yo os digo, en temas como estos, las leyes de consumidores no suponen ningún cambio. Es una engañifa. Nos han metido un gol por toda la escuadra a nivel europeo y a nivel internacional. A nivel internacional no tanto, luego os digo por qué. Pero a nivel europeo sí nos lo han metido. Y esos fueron los fuertes lobbies que hubo en los años 80, cuando el tema de la colza, por ejemplo, aquí en España, o otros temas europeos. Bien, ¿qué consiguen con las leyes de consumidores y usuarios? Consiguen que si tú, imaginaros en el tema de pesticidas, que con lo que ha dicho Carlos ya tenemos un buen material para ir, pero que nos lo van a contrarrestar y que nos van a decir que la responsabilidad se diluye, porque, claro, mi pesticida también hay que unirlo con medicamentos, hay que unirlo con todo el medioambiente. O sea, imaginaros ya esa lucha, pero que, bueno, que podemos establecer relaciones de causalidad. Ellos con la ley de consumidores dicen, ah, muy bien, responsabilidad objetiva, es decir, extracontractual. No entramos a valorar la culpa, paga la aseguradora. Y aquí está el negocio, paga la aseguradora. No entramos en la culpa y seguimos distribuyendo nuestros productos, seguimos distribuyendo la información que a nosotros nos da la gana, es decir, poco o nada. En medicamentos ya se ha conseguido que haya un poco de información, un poco. Imaginaros en el tema de pesticidas, no hay información, el ciudadano no tiene ni idea de saber ese químico, ese tóxico que utiliza, de dónde viene, por qué, qué daño provoca en el medioambiente, en mi salud. No tenemos ni idea y menos que vamos a tener si en nuestra opinión no tomamos la bandera del derecho a la información, como un derecho fundamental. Si utilizamos esta bandera, que nosotros la vamos a utilizar contra, o sea, en el tema del mercurio, la vamos a utilizar contra el tema de la vacuna del papiloma humano, contra el tema de la Greal, contra Sanofi, contra el tema de las vacunas contra Glass, Smith, Klein, entre otros. Lo vamos a utilizar, ¿por qué? Porque ellos dan una apariencia informativa, dan una apariencia informativa en esa cadena de corresponsabilidad de la información, es decir, fuente de la información, laboratorio farmacéutico o productor del pesticida. Ellos saben, ellos son los que saben realmente si su producto ha hecho, produce o provoca daños o no, o por lo menos tienen la obligación de saberlo. No sé, algún técnico que me pueda... Tienen la obligación de saberlo, porque son ellos los que ponen en el mercado un producto. Y ellos son los que deben hacer sus ensayos, sus estudios, sus estadísticas, etc. Y lo hacen, pero tergiversan la información como lo hacen los laboratorios farmacéuticos. Es decir, manipulan con estadísticas, manipulan con esa randomización de datos. Esa información les llega a las autoridades de control, que en el tema de los pesticidas son, yo creo que, una o ninguna. Una autoridad específica, como en medicamentos, por ejemplo, la agencia del medicamento, no la hay en pesticidas. Imaginaros una agencia de seguridad en productos tóxicos químicos, imaginaros. Eso sería un tema que podemos intentar promover para que se haga, que haya una. Aunque también os digo que en el tema de los medicamentos son muy manipulables y dejan pasar muchísima información y no comunican otra y el trato con ellos es muy difícil. Eso lo digo ya, que eso es lo que nos vamos a encontrar en el futuro si se hiciera esta agencia. Bien, nosotros identificamos que este derecho a la información entrando a la culpa, es decir, ¿quién es el culpable? ¿Por qué en esa cadena de información? ¿El productor ha omitido información? Sí, no. ¿La autoridad de control omite información? Sí, no. ¿El ciudadano hace un consumo responsable? El ciudadano también tiene una responsabilidad de elevar la cultura en estos temas, porque es que nos va la salud, no solo nuestra, sino la de nuestras generaciones futuras y nos va la salud de la tierra en sí, como ha dicho Carlos, con todos los efectos que tienen estos químicos, tóxicos, plaguicidas, etc. Bien, pues a través de la información es como nosotros queremos, a través del derecho a la información, queremos provocar ese cambio a nivel jurídico, a nivel social. Y este es nuestro granito de arena a nivel internacional, a nivel nacional y estamos muy convencidos que lo vamos a conseguir. No sabemos lo que vamos a tardar, eso sí. ¿Por qué? Porque imaginaros la lucha a nivel jurídico. Un juez no sabe nada de estos temas y no lo sabe porque está totalmente mediatizado. La industria ha pagado a multitud de abogados, catedráticos, etc., de derecho, que provocan multitud de artículos, igual que los científicos, se provocan artículos nosotros en nuestra revista, donde los jueces maman o donde los jueces se nutren de libros, etc., para luego emitir sus sentencias. Son todo artículos donde vienen a decir que estos daños son por responsabilidad extra contractual y los llevan por el tema de los consumidores y usuarios. Pero es que casi ningún abogado se atreve a lo que vamos a hacer nosotros. Es decir, aquí hay una omisión de información. Y esto lo digo públicamente y que otros compañeros abogados, por favor, lo hagan. Que se vayan por la omisión de la información, donde entremos a valorar la culpa, la intención. Y haya un castigo, como ocurre en Estados Unidos y en Argentina, donde haya un daño punitivo y en Chile. Es decir, el que la hace, lo siento, la paga porque te has lucrado. Te has lucrado a conciencia de que tu producto, aprovechándote de la introducción del miedo en agricultores o del miedo en el ganadero, ¿no?, o del miedo en los bosques, en los parques, ¿no?, que te quedes sin un bosque, sin parque, etc. Aprovechando ese miedo han comunicado una información que no es real, que no es adecuada, que no es veraz y que no está actualizada. Por ejemplo, cuando vamos a comprar un pesticida o algo, a nosotros no nos dicen, no nos informan sobre estudios científicos, no nos informan sobre cómo hay que tratarlos, si comemos un filete no nos dicen de dónde viene este filete, prácticamente, ¿no?, si este filete ha sido tratado, no ha sido tratado, si ha sido vacunado, si no, si ya está alimentado con transgénicos, etc. Es decir, no tenemos información y el ciudadano, por los convenios internacionales, ahora sí la tiene. El ciudadano tiene derecho a la autonomía de la voluntad en salud. Es decir, el que quiera saber tiene el derecho a saber, el que no quiera, no, pero el que quiera saber, sí. Y ahí está el eje de lo que nosotros consideramos nuestra lucha legal en el tema de los pesticidas, en el tema de los medicamentos. Ese es el eje central, el derecho a la información. Disculpar que sea muy pesado, pero es que esto que parece tan elemental no se está llevando a la práctica en los juzgados ni en la conciencia social, ya que estamos amparados en estas leyes de consumidores y usuarios que lo que provoca es un velo y ponen una puerta enorme a esta lucha, a esta desinformación y a este cambio que, en el fondo, es lo que queremos provocar. Bien, los derechos de información en salud, o sea, acaparan todas las áreas de la salud, la salud mental, la salud medioambiental, como he dicho anteriormente. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para que el tema de los pesticidas a nivel jurídico y social pueda avanzar? Pues necesitamos plataformas de lobby positivo, necesitamos sentencias favorables, necesitamos concienciación. Necesitamos crear equipos multidisciplinares y en esos equipos multidisciplinares, pues, hacer propuestas a la Unión Europea, no parar, hacer lo que hacemos desde la Fundación Vivo Sano, desde nuestro bufete, desde nuestros colaboradores y seguir con esa lucha multidisciplinar, porque lo requiere. Debe haber o tenemos que intentar que los estados, las administraciones públicas, elaboren información independiente sobre la salud medioambiental y la salud alimentaria. Eso es muy difícil. Yo no sé si es ya casi imposible, pero bueno, las universidades tienen que comenzar a coger la bandera de la investigación, pero no para patentar productos, no, para favorecer a la salud del ciudadano. ¿Cómo se paga eso? Eso es otra cosa que los gestores tienen que ver. Pero es que si la información no es independiente, no podemos avanzar. Tenemos que concienciar a empresas, trabajadores, tiene que haber una cooperación internacional, tenemos que proteger, preservar y fomentar el desarrollo del espacio ecológico, pues, con todas las organizaciones que ya lo están haciendo y, como os digo, desde este enfoque multidisciplinar. Bien, lo demás, como os digo, ya lo he dicho así un poco deslavanzada. A ver, tenemos una ley que si… Una ley, porque esto de los pesticidas, por ejemplo, parece que no, pero ya está avanzado. Ya tenemos unas leyes avanzadas en medioambiente. Yo creo que no hace falta regular más. O sea, ya tenemos la Constitución y tenemos leyes en medioambiente. A ver, hay una ley que es la 27.2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medioambiente. Es decir, tenemos que exigir a las autoridades de control, incluso a las empresas, tenemos que comenzar a exigirles información, a exigirles documentación en impacto en salud medioambiental. Fijaros, ¿eh? Porque, es decir, a ver, ¿su producto tiene un estudio en impacto en salud medioambiental? Sí, no, pues tenemos derecho a saberlo. Y tenemos derecho porque estamos… Hay un riesgo de que se nos vulnere nuestra integridad física, como ha dicho Carlos en toda su explicación. Se provocan enfermedades. Entonces, bueno, pues tenemos derecho a saber si hay una relación de causalidad, si no. Bueno, he de decir aquí que, bueno, que la ciencia, como bueno nos puede decir Tinao, es difícil porque, imaginaos establecer una relación de causalidad de un daño producido por un pesticida. El enfoque mental, por ejemplo, de un médico es importante porque ya tienes que mezclar conocimientos o tu equipo tiene que ser especialista, me imagino, en toxicología, en química, incluso en epidemiología, ¿no? O sea, hay una serie de cosas que ahora la sanidad pública, por ejemplo, el sistema sanitario de salud no está teniendo en cuenta. Y esto lo digo porque con nuestros clientes mercuriados o nuestros clientes con sensibilidad química, fatiga crónica y demás, lo tienen muy difícil, por ejemplo, para que se les haga un reintegro de gastos cuando el tratamiento que están haciendo por la privada es el tratamiento más efectivo hasta ahora que hay, pero la pública no se lo subvenciona o no se lo cubre. ¿Por qué? Pues porque no están formados o porque no quieren, porque hay otros intereses. Entonces, esto se une a esa labor que tenemos que hacer de poco a poco hacer prevalecer los estudios necesarios para llegar a una causalidad producto daño, que es ahí donde también los científicos, los médicos, tienen que poner mucho de su parte. Aquí los médicos, en mi opinión, tienen que empezar a ver que hay otras posibilidades, que la química, los tóxicos ambientales pueden provocar y provocan daños a la salud y no enfocarnos solo al mundo del medicamento. Es decir, cuando ya está el daño, toma medicamento. Es decir, no, tenemos que ir a la prevención, tenemos que ir a los hábitos de vida, tenemos que tomar unos determinantes en salud mucho más amplios que los que se tiene ahora. Y eso es responsabilidad también de los médicos. Un colectivo médico debería estar aquí, ahora mismo, lo representado por el colegio o por el consejo. Creo que es un tema suficientemente interesante para que ellos estuvieran aquí, el tema de los químicos, tóxicos, los plaguicidas. Pero bueno, parece que les gusta ir más a eventos sobre vacunas, a eventos sobre otro tipo de medicamentos o enfermedades que más o menos son inventadas o no, ¿verdad? En fin. Luego tenemos también, así, porque os digo, el arma legal lo tenemos. O sea, las leyes están, no hace falta regular más. Tenemos el... esta ley de España, de ley 27-2006, viene del famoso convenio de Arjus. O Arjus. Arjus. Que es el acceso a la información, la participación pública. Esto se hace, o sea, que tenemos la ley. Lo que tenemos que hacer es llevarla, llevarla a una acción legal, una acción política, una acción social, que empiece a modificar estos hábitos. Y lo tenemos que hacer, pues, para protegernos a nosotros, para proteger a nuestras generaciones futuras. Y aquí es donde todos tenemos que contribuir y poner nuestro granito de arena. Hay que ser realistas. Yo, vamos, estoy seguro que lo vamos a conseguir. Ahora bien, nos va a costar mucho. Tenemos que cambiar la mentalidad jurídica, la mentalidad de los políticos y la mentalidad de la industria y de la forma de hacer dinero. Pues bueno, poco a poco parece ser que los jóvenes empiezan a concienciarse algo más de esto. Y yo creo que por ahí van a ir los tiros. Bien, habla un poco de salud, de la información alimentaria, porque, claro, está muy relacionada con la salud medioambiental, ¿no? Lo que comemos, tiene pesticidas, etcétera, plaguicidas y demás. El concepto de mi compañera y amiga, Nuria Marilla, que es la consejera delegada del European Pharmaceutical Law Group, del Grupo Europeo de Derecho Farmacéutico, ella viene a decir en su libro Información en Salud, El Derecho a la Información en Salud Alimentaria, viene a decir lo siguiente, que la información alimentaria es aquella que emana de la industria fabricante o comercializadora, supervisada por las agencias de seguridad alimentaria europea y nacionales y sistemas de autocontrol publicitario y transmitida, en su caso, por los profesionales sanitarios en el marco de la salud. Todos estos agentes conforman la cadena de responsabilidad a la hora de informar, fijaros. Es una cadena donde la industria tiene la información, pero donde las agencias también tienen algo que decir y donde las empresas o instituciones de control publicitario también, al igual que los profesionales sanitarios, es decir, que no tengan solo un enfoque medicamentoso, sino también dirigido a otros determinantes en salud, como puede ser la dieta o la calidad de los alimentos que ingerimos. La información es informar, pero no tanto de los aspectos positivos, o sea, informar de aspectos positivos y de los aspectos negativos. Esa es la información. Y nosotros, como consumidores, elegimos si fumamos o no fumamos. Esa es nuestra libertad. Pero nos tienen que informar y nos tienen que informar de una manera adecuada o real. Porque lo demás es publicidad. Cuando nos dicen las bondades de un producto es publicidad. La publicidad solo informa de los aspectos positivos, no de los negativos. Por lo tanto, no es información. En el mundo de la alimentación hay un gran descontrol. Nos enfrentamos también en el bufete, por ejemplo, con empresas que se dedican a elaborar y producir productos, de terapias naturales, productos naturales. Nos encontramos con una gran contraposición de la administración. Es decir, les imponen multas y sanciones alucinantes por hacer pequeñas alegaciones a la salud. Cuando tenemos empresas como Coca-Cola y demás que alegan o hacen promoción de su felicidad, de no sé qué de las curvas, no sé qué de lo otro, y no les imponen sanciones o si acaso son mínimas. Es decir, hay como una idea de paralización de esta idea de informar, primando la publicidad y las grandes empresas. Bien. Como os digo, el ciudadano tiene derecho a la seguridad alimentaria y esta información tiene que ser independiente, integral y científica de los riesgos. Y todos los agentes tienen que corresponsabilizarse. Y de aquí va a venir, en esta corresponsabilización, en este cambio, en los jueces también, en este cambio de ver que no informar no es un defecto de información, sino que es una omisión intencionada de información y que entremos a la culpa y que las empresas que hacen esto se lleven fuertes sanciones y se piensen una y otra vez si lo van a volver a hacer, es ahí donde podemos provocar o nosotros estamos por provocar el cambio y creemos que es ahí donde más podemos hacer. En cuanto a tribunales, está muy bien los reconocimientos que se están haciendo de sensibilidad química múltiple por el tema de pesticidas. Es decir, ya hay alguna relación de causalidad en tribunales, aunque se ha llevado por los tribunales de lo social, es decir, en cuanto al derecho laboral. Tenemos también a nivel internacional el asunto de los trabajadores bananeros nicaragüenses, que les provocó infertilidad contra una de las grandes industrias de pesticidas. También tenemos la sentencia de Chile de 2013 contra Monsanto, la campaña Yo no quiero transgénicos, donde un agricultor le ganó la batalla judicial a Monsanto por el tema de las semillas transgénicas, pesticidas y demás. Tenemos el asunto del glifosato como potencial carcinógeno, que es del que ha hablado Carlos. Aquí se ve muy claramente el lobby, cómo la industria ha ido a Alemania a probar ese producto, porque, bueno, en Alemania, como gran país de producción y de tradición química, tiene unos sistemas de aprobación mucho más fáciles que otros países. Cuando se sabe que el glifosato es un producto muy peligroso. Y tenemos también el asunto de los plaguicidas en el aire, que todavía está en... Es un tema muy incipiente y que yo, bueno, por lo menos no he encontrado jurisprudencia ni sentencias al respecto. Y bueno, pues desde aquí, como digo, nuestro granito de arena para poder... No sé si habéis entendido, a lo mejor está un poco disperso, pero creo que en algo tan simple, fijaros, tan simple como es ese cambio de decir, exigir nuestro derecho a la información, como un derecho fundamental, el derecho a la información en plaguicidas, el derecho a la información en salud, y en salud alimentaria, solo con poner mecanismos de acción, de cómo solicitar, cómo defender, y unirnos entre médicos, abogados, periodistas, ingenieros, catedráticos, ciudadanos, etc. O sea, todos unirnos para hacer realidad este derecho a la información. Solo con eso conseguiremos mucho. Nada más. ¡Gracias!